¿A dónde vas con tanta prisa si la muerte no avisa hasta que la ves? Quiero fundirme con la brisa, darte buenas noticias allá donde estés Pero veo cárceles que te tranquilizan, saben bien si no las divisas Porque hay respuestas que desquician y preguntas que no cuestan ¿Qué sentido hay detrás de estos? Que todo depende del contexto O todos o ninguno está en lo cierto ¿Cuántas dudas tengo que no llego a resolver? Y si lo llego a hacer es por un tiempo Como cualquier droga cuando bajan los efectos Porque hay cosas que pasan rápido o lento Porque unos tan tristes y otros tan contentos ¿Para qué pensar más que los animales? ¿Para qué tener metas individuales? ¿Dónde acabaremos cuando acaben nuestros planes? No siempre hace falta una razón así que dale Somos canales energéticos o cibernéticos Cegados por patéticos ideales Alejados por los méritos sociales Todas esas cosas que buscamos de que valen Creímos en un dios por evitar el dolor La oscura incertidumbre da vértigo Y admiramos el don de aquel que consiguió Vendernos sus verdades con éxito Me pregunto si estoy del todo a gusto Viviría mejor sin mis deseos y mis impulsos Sé que si me muero todo seguirá su curso Pero cae más allá de este mundo ¿A dónde vas con tanta prisa? Si la muerte no avisa hasta que la ves Quiero fundirme con la brisa Darte buenas noticias allá donde estés Pero veo cárceles que te tranquilizan Saben bien si no las divisas Porque hay respuestas que desquician Y preguntas que no cuestan Busca excusas que te valgan Si vas a esconderte en tu escudo de piel Para ser libres hay que asumir cargas No quieras llevar la razón por placer Y cuando los ángeles caigan Todo ese esfuerzo de que va a valer Estamos seguros de algo aunque sea O no moriremos de ese ¿Dónde he dejado mi tótem? ¿Cuándo ha llegado mi tope? ¿Cuánto vale tu desorden? ¿Lo pienso comprar pa' volverlo a vender? Intento soñar con los cuentos de ayer De magos y duendes en los que creer Hablar hasta romper la cuarta pared Callar pa' escuchar por si me respondéis Preguntas que nos cuesta hacernos Respuestas que nos cuesta creer Preguntas que nos cuesta hacer Preguntas que nos cuesta hacernos, respuestas que nos cuesta creer Respuestas que nos cuesta creernos, preguntas que nos cuesta creer